Hayan lingotes de oro al interior de un motor transportado por un sujeto desde Micay hasta Buenaventura. Las barras de oro no tenían documentación sobre su procedencia. Una menor de dos años murió al ser mordida por una serpiente. El dolor y las lágrimas de la pequeña fue la forma como los padres se enteraron de lo ocurrido. En aparatos de accidente perdió la vida un joven de 21 años. Cuando en su motocicleta se movilizaba de la carretera vieja a Buenaventura, chocó contra un carpati. La situación del capturado sindicado del asesinato de dos policías en el barrio El Firme es el caso de hoy en la sección ¿Qué pasó con? Ministerio de Interior nombró a Aurelio Irragorri como gobernador del valle encargado en reemplazo del suspendido Héctor Fabio Uceche. Secretaría de Tránsito recibió las inquietudes de la comunidad frente a la circulación de tractomulas en zonas residenciales que requieren un serio control. Capitanía de Puerto decidió permitir el desembarque de pasajeros en la playa de Pianguita, esto frente a compromisos asumidos por el alcalde para construir un muelle en el lugar y ubicar salvavidas. Se robaron las vallas publicitarias con la imagen positiva de las playas en Buenaventura. La inversión se perdió. Gane Buenaventura sigue haciendo donaciones con responsabilidad social. Escuelas y otras instituciones recibieron cuadernos para niños de bajos recursos. Secretaría de Tránsito tiene listo dispositivo especial que durante la Semana Santa pretende disminuir los niveles de accidentalidad. En su rápida visita a la ciudad, viceministra de transporte en forma superficial, se refirió a los problemas de Buenaventura en materia de obras viales y el dragado. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.